Miren el tío, vean como, ay tío, ni parece que es chiroquero, a la madre No, 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 pero es que ese pantalón no pasa tío No, 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 ese pantalón Discúlpeme señor, andamos de party, andamos de party Ay, está bonita esa chamarrita que trae, pura escuelita SD Dragway All the time, all the life, 24-7 Ay, no dice SD Dragway, escuelita ese 24-7 Ay, me llega, y el gatito que anda, gatito con el flow Ay, gatito, 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 por qué anda llorando Este gatito solo llorando anda, ya va así que anda enfermo otra vez Dormido, no, por eso llegué ahorita Bueno, invitaron a los vinagres, bueno, nos invitaron a un party Estamos llegando tarde tío, tarde ya, son las 10 y 10, ya las 10 y media Pero si habrá Yo creo que tal vez sobró algo Perfectamente iba a terminar con un palajón, se va por las rifas Yo creo que las rifas de estar ya Y nosotros llegando aquí a las 10 Tal vez alcanzamos por las copas, ¿verdad? No, y lo peor que veo con Minimi y el Johnny, no, andan buscando un baño en la gasolinera Ay, viejito, se me olvidó Eso, señores No, no Ahí se van a quedar Y dice que ya no aguantaban el hambre Que para qué horas, que bajámonos No, hombre, que es lamparazo también Y los demás vinagre Yari dijo que iba a venir Estamos los que estamos Y los demás vinagre, ¿por qué no vinieron? Ay, ahí viene Yari Ahí viene Yari Ahí viene Yari Ok, pero los demás vinagre A todos los invitaron No, yo allí les mandé la invitación que era para todos Claro, para todos Sí, pero pues ya el que no quiera venir, que no venga No pasa nada Así que bueno, ahorita nomás esperamos a Yari Minimi y Johnny que se fueron a buscar una gas, techo Dijo, no, no aguantaban Ya, vamos a buscar el baño, que lamparazo Mi mujer no me dejaba venir porque le dije que íbamos a ir a trabajar después de aquí Y me dijo que esta no era ropa de trabajo Pero anda, anda ropa y trabajo ahí Le dije, es que a mí nomás me tengo que ver este tiempo ir a trabajar Que me disculpas mucho, Leo Sí, y usted le dijo a trabajar, voy, le dije Trabajar, voy, le digo No, no, le dije que veníamos al convivio Ajá Y de aquí íbamos a ir a trabajar Ajá Y me dijo, pero esa ropa no es de trabajo, Juan Antonio Y es que a tú a mí nomás ahí se comentan que vestir Trabajar Todo tío Y después, ¿qué pasó? ¿Eh? La casetada Pues sí, pero iré, ¿cómo vengo? No, pero ahí abajo trae la camisa de trabajo Ahí la trae como cuatro camisas Ah, ahí Y con zapatillos de trabajo Es una zona de trabajo Jamás Ey, ey, quien lo viera va, quien lo viera ya en las casas Chirroqueando va todo lleno de polvo Lo vengo a doble Nomás dice que me mandaron comprometido No, pero quien lo viera va, ya aquí ya Sí, potón ¿Ah? ¿De chito? No, claro Mira, desde el niño Bien deportivo Así que Hoy vengo de sus niños Ah, hoy quiere ser parte de los niños Hoy vengo de sus niños Ah, eso es todo Bueno, le vamos a esperar aquí que vengan los demás vinagres Para, pues creo que solo viene el Yari Ahí los demás no creemos que vengan Así que Manos saluditos a toda la gente ahí que nos mira Saluditos Rosa, buenos días para todos Donde quiera que se encuentren Ahí estamos Saludos a los Yari Ahí viene 24 Eso es todo Papá, fuimos Rosa Saludos a los